Horarios en los que se está llevando a cabo el Rosario de la Virgen María dentro de la Basílica en Ócula de Concepción. Por supuesto, la cordial invitación para asistir a ellos. El Rosario tiene cinco misterios, cada misterio dividido por diez Aves María. Si nosotros hacemos la cuenta, pues al final le ofrecemos a María 50 rosas. De hecho, Rosario significa corona de rosas, es decir, a María le regalamos al final un ramo, un ramillete de rosas espirituales ofrecidas con amor. Y por eso los niños vienen aquí a la Basílica de la Inmaculada a ofrecerle rosas a María o cualquier flor, como lo habrán podido ver. Y también en representación de que es una Ave María en acto de agradecimiento, de petición, de ofrenda. Y sabemos que esas rosas nunca se van a marchitar. Por esa razón es que en el mes de mayo nosotros invitamos a todas las personas a que vengan a ofrecer sus flores a María Santísima, es decir, a ofrecer sus aves marías. El Rosario aquí en la Inmaculada a Concepción son de lunes a viernes a las cinco de la tarde el Rosario, seis de la tarde la Santa Misa. Y sábado y domingo el Rosario es a las seis de la tarde y la Santa Misa a las siete. Bueno, pues ojalá que todas las personas se animen a venir a ver a nuestra Madre y a rezarle el Santo Rosario con devoción. Porque la mejor flor que nosotros podemos regalarle a María es el Ave María precisamente. En cada Ave María nosotros le estamos diciendo a María que la amamos, lo importante que es para nosotros. También nos estamos reconociendo pecadores y necesitados de su ayuda. Una Madre es indispensable para todo ser humano. Por esas razones que al venir aquí nosotros estamos experimentando esa cercanía con la Santísima Virgen María. Cada Ave María pues es una perla preciosa para nuestra salvación. Es una perla preciosa que nos va dando vida y energía espiritual a todos nosotros. Cuando nosotros venimos a rezarle a María vamos contemplando ese rostro de amor, de misericordia. Y desde luego que no nos vamos igual que como venimos. Nos vamos más llenos de paz, de tranquilidad, de felicidad. De saber que no estamos solos en nuestra lucha diaria. Y por esa razón yo los invito a todos a que vengan aquí a rezar el rosario a la Santísima Virgen María. Para que ella nos ayude a llevar día a día pues nuestros trabajos, ponerlo en sus manos de madre. Y sobre todo para que no sintamos la soledad. O incluso pues no nos dejemos llevar por el estrés tan grande que hoy en día rodea a la humanidad. Porque no busca a Dios. Si nosotros queremos ir a Dios pues el mejor medio es María. María siempre nos va a llevar de la mano hacia su Hijo Jesús. Tal como lo podemos ver incluso aquí en nuestra hermosa imagen de la Inmaculada Concepción. Cómo María está cargando en sus brazos al Niñito Jesús. Y cómo María extiende su mano hacia nosotros, sus hijos, al igual que su Divino Hijo. Pues es un signo muy importante en el cual nosotros experimentamos que si venimos y le rezamos a nuestra Madre. Pues ella nos va a llevar de la mano hacia su pequeño Hijo Jesús que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que cuando vengan a ver a nuestra Madre Santísima. Pues vengan con esa conciencia de que vienen a venerarla. No a adorarla porque la adoración solamente se la debemos a Jesús. Pero a María la veneramos. Es decir, le damos un signo de respeto, de amor al rezar el Santo Rosario. Y no olviden su Rosario cuando vengan a rezar. El Rosario es el arma de todos los cristianos católicos. Entonces hay que rezarlo para tener paz en el corazón, felicidad, tranquilidad. Pero sobre todo para que estemos bien con Dios. Gracias. Gracias. Gracias.